Géminis, bienvenido a tu lectura del 15 al 30 de septiembre. Vamos a ver qué tiene que decir el tarot para ti. Primero, vamos a mirar cómo está tu energía, cuál va a ser ese tema o el acontecimiento relevante de esta temporada. Y luego comenzamos ya a mirar escenarios más puntuales en cada uno de tus ámbitos. Si es primera vez que estás por acá, Géminis, escuchándome, soy Mayaluna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones te llegue la notificación. Vamos a mirar, Géminis, cómo estás vibrando en este momento. Tu área de trabajo va a ser un punto importante en esta temporada. Trabajo y finanzas, ya sea que trabajes de forma dependiente o independiente. Me dice que hay un ciclo que se termina, hay como un cierre, hay un corte. Puede ser, por ejemplo, que tus actividades cambian. Si tienes pareja, puede ser que esto se manifieste en cuanto a tus parejas. Aquí estamos viendo la energía general. Cuando hablemos de dinero específicamente allí o trabajo, allí lo vamos a ver un poco más con claridad. Pero en este momento me habla de un ciclo que se cierra. Puede que te haga sentido desde ya, pero si no, esto puede llegar de forma inesperada. Pero aunque llegue de forma inesperada, yo no diría que va a ser al 100% de algo inesperado. Porque puede ser algo que se ha convertido como en un peso, que no te has logrado poner de acuerdo con ese cliente, con ese proveedor. Y pareciera que este vínculo se hace insostenible y aquí puede haber un cierre, puede haber una fractura. Y en algunos casos puede que no se dé de la mejor manera. No sé qué va a pasar con esa otra parte. Lo que sí te digo, Géminis, es que para ti, aunque no lo veas en el primer momento, aunque no lo veas al otro día, para ti se trata de algo positivo. Porque esta situación va a empeorar con el tiempo o ya dejó de sumarte lo que te tenía que sumar en tu vida. Por eso te digo que no sé qué va a pasar con aquella parte, sobre todo si se trata de algún tipo de alianza para los emprendedores, pero para ti va a ser súper positivo cerrar con ese ciclo. También para los emprendedores puede ser que este local, esta ciudad ya no me conviene y me voy a mover de sitio, pero me habla de un corte. También te veo, vas a tener que pagar un dinero y vas a poder pagarlo. Y si te deben a ti un dinerito por allí, puede ser, por ejemplo, un dinero grande, una indemnización, un tema de un crédito que estabas pidiendo, pero te veo recibiendo un dinero o vas a poder cancelar algunas deudas que te están preocupando un poco. Vamos a comenzar un poco más hacia el corazoncito, Géminis, que me dice el tarot. Voy a quedarme unos segunditos en silencio para enfocarme con esa energía del amor para ti. Voy primero con quienes están en una relación, quienes tienen pareja y luego voy con los solteros. Vamos a ver, Géminis, con pareja. ¿Qué me dice el tarot para ustedes? Veo que están en una etapa excelente, lo que les comentaba sobre un tema de dinero. Veo que puede ser para ti o para tu pareja o ustedes como pareja, pero aquí me habla de algo que tiene que ver con un crédito, un préstamo, una propiedad, algo que van a poder comprar, un inmueble, una deuda que van a, o puede ser una mudanza. Puede ser un nuevo lugar, veo como un edificio, algo residencial, que si tú te estás mudando o si tú quieres comprar, puede que no se dé la compra en este momento, sino un poquito más hacia adelante. Me dice que vas a sentir que fue la mejor decisión que tú tomaste. Puede ser también que estés acompañando a alguien importante para ti, por ejemplo, tu pareja, en este proceso de transición. Si me dice que están en una etapa en la que ustedes tienen que revisar, no se vayan de buenas a primeras con la primera opción. Tienen que revisar muy bien temas de intereses, impuestos, poner todo esto al día, porque, por ejemplo, si estás comprando o estás vendiendo algo, como que al principio te pueden poner un monto que tú vas a poder, como buen Géminis, tú sabes, manejar, negociar y van a llegar a un excelente acuerdo. Por otro lado, me dicen las cartas que ustedes salen como de una etapa de dudas, desconfianza, como de una etapa en la que parecía que a veces ustedes como que en ocasiones se sentían como que estaban jugando para equipos diferentes, como cierto desentendimiento, como que la complicidad, como que no estaba funcionando al 100%, o habían temas externos, por ejemplo, personas opinando, alguien de la familia, pero veo que ahora vuelven otra vez a estabilizarse y vuelve la armonía. Si, por ejemplo, esa persona que te gusta, esa pareja, ha estado pasando por algunos vaivenes económicos, ha estado muy enfocado o enfocada en su área de trabajo porque tengo dos trabajos, porque tengo una deuda, porque me estoy mudando, veo que ahora comienzan a solucionarse muchas cosas que tengan que ver con terceros en la relación o, por ejemplo, con bloqueos económicos, laborales, y ahora va a haber mayor apertura y mayor disposición para disfrutar entre ustedes. Así que si el tiempo, el dinero o los terceros eran sinónimo de complicaciones para tu relación o en torno a esa persona que te interesa, veo que los caminos comienzan a abrirse. Ustedes les veo un gran éxito, puede ser hacia otra ciudad, yo no sé si va a ser un viaje, no sé, pero te veo yendo hacia otra ciudad, mucha vegetación, te veo contacto con la naturaleza, puede ser una escapada que muchos geminianos van a hacer junto a alguien especial. Voy a concentrarme un poco más y pasar a los solteros. Voy a cerrar un momento los ojos, voy a quedarme en silencio y comienzo con los solteros. A ver, geminianos solteros, en la última parte de septiembre. Vamos a ver qué viene, qué viene para los solteritos. Ok, mira, geminianos, yo te voy a decir una cosa a ti. Si tú estás hablando, te interesa alguien de tu pasado, o mejor dicho, alguien que tiene una seria barrera en su vida, una relación o conexión súper complicada, porque tiene una mujer, porque estamos juntos por los niños. Mira, si ya estás en eso y tienes este tipo de, vamos a decir, conexión en tu vida, te voy a decir una cosa. La pareja de esta persona, sobre todo si estamos hablando de un hombre con una pareja mujer, geminis, esta persona va a saber de ti. Mira, mira cómo te ve y te voy a decir algo. Lo que más le perturba es que te ve, si eres chica sobre todo, si eres chico también, pero primero voy con las chicas. Si eres chica te va a ver bonita, empoderada, joven o que aparenta mucho menos edad de la que tienes y veo que esta persona, te lo voy a decir de una vez, esta persona no se va a quedar de brazos cruzados nada más que porque tú eres bonita y tú eres más joven y tú eres más, no señor, esta persona, y cuídate mucho porque le mete a lo brujo, y no brujo de la que hace el tarot. Te estoy hablando de alta magia negra y tienes que, yo te diría que te pongas como una protección, que te hagas una limpieza en tu casa, palo santo, Dios todo lo puede, que ores mucho, sobre todo si esto te hace sentido. Y si no, yo siento que puede llegar alguien a tu vida con este tipo de complicaciones en su vida y así se esté separando, pero si tú ubicas a este personaje, es una señora muy señora, ¿no? O es una chica, si no es adulta, es una chica que ella tiene el cabello como un poquito claro, posiblemente pintadito, ¿no? Pero ella tiene el cabello un poquito claro y ella tiene un tono como de piel no oscuro, pero tampoco es blanca leche, es como un tonito doradito, rubio, por allí, por allí va ese tono de piel de esta persona, pero veo que como que se va a, se puede enterar o puede sospechar o pensar que tú tienes algo con su pareja o puede ser una ex, ¿oíste? Una ex problemática. Eso por allí. Pero si nada de esto te hace sentido, pues te tengo una buena noticia con un poquito de, no tan buena, pero igual te la voy a decir. La buena noticia es que yo veo que hay una persona que se va a fijar en ti, pero fijarse de una manera que tú vas a tener encantado o encantada una persona. Antes de continuar acá, retrocedo un poco. Si se trata de los chicos, veo que esta persona te va a ver a ti como muy arreglado, como que muy elegante, como que muy emprendedor, como que muy intelectual, o va a haber algo en tus redes que por allí le puede generar suspicacia de que si eres la nueva persona o si esta persona tiene algo contigo. Ahora sí, voy. Si no te hace nada de esto sentido y tú no tienes nada que ver con este panorama del que yo te acabo de hablar, yo veo que hay muchas posibilidades de que tú puedas conocer a alguien nuevecito de paquete. Y aquí, si en tu pasado has sentido que en ese jueguito del gato y el ratón, tú siempre eras como el gato, como el que tenía que buscar la manera y esta persona no quiere nada serio y esta persona dice que no está seguro, que no está segura, ahora los papeles comienzan a invertirse porque en este momento miro que con esta persona que yo te veo conectando, esta persona moverá lo que tenga que mover, tomará las decisiones que tenga que tomar, pero estará disponible para ti. Aquí nadie tiene que obligarlo, no lo vas a tener o no la vas a tener que forzar porque la persona va a sentir que tú eres lo que has estado esperando y que tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar. Y tú vas a ver esto porque esto todo va a apuntar a que es algo sano, a que es algo estable y que se da sin forzarlo mucho. Así que ya lo sabes, en cualquiera de los dos casos no te encierres en esas relaciones complicadísimas porque para ti lo que ha de ser va a ser sin tantas complicaciones. Vamos a mirar mi querido Géminis, Dinerito y Trabajo. A ver, recuerda Géminis que son lecturas generalizadas, pero si tú quieres preguntar por algo o por alguien en particular, puedes solicitar tu lectura de tarot al infomayaluna arroba gmail.com. Allí directamente conmigo vamos a tener esa consulta y mirar en todos los aspectos, todas las preguntas que tengas sobre futuro, sobre dinero, trabajo, si me mudo o no, si me salen los papeles o no, si voy a poder quedar en estado o no, si esa persona del pasado vuelve, me conviene, si me busca o no. A ver, infomayaluna arroba gmail.com. Allí puedes solicitar tu lectura. Vamos a ver acá, dinero y trabajo. Sí, aquí hay un ciclo, una sociedad que llega a su fin, ¿oíste? Para algunos puede ser como una mudanza, puede ser que te vas a mover como a otro sitio. Te pregunto, ¿te suena algo como una finca o algo que puede ser como un campo petrolero o una zona como petrolera o una zona que puede ser como de un puerto o algo así? Es algo, sé que es muy puntual, pero yo siento que esto puede ser un tema que para muchos de ustedes, si te hace sentido, ahí es. Si te hace sentido, para ya es. Si te hace sentido, eso se va a concretar en tu vida. Es algo como un terreno grande, como un lugar grande, como una finca o algo como de que tiene que ver con hidrocarburos, combustible, algo de esto. Pero en líneas generales veo que cierras un capítulo. Mira, también te tengo que decir, Géminis, que aquí hay un tema de cargas laborales, de cargas familiares y tú vas a tener que ir armonizando esto, saneando tus finanzas, porque si no, nunca vas a estar 100% para ti y tus metas, aunque igual las vas a conseguir, veo que te vas a tardar muchísimo si te dispersas. No se trata de no estar con la gente que tú quieres, con los que quieres apoyar, pero se trata de ser justo contigo mismo y equilibrar un poco las cargas, darle a cada quien la responsabilidad que le corresponde, porque siento, te veo demasiado cargado de responsabilidades. Veo que también las parejas, insisto, esta es una etapa de consolidar algo, una etapa de, puede ser, incremento de salario, puede ser que van a poder comprar algo importante en esta temporada. Dinero, esa era la parte de dinero y trabajo. Ahora te voy a dar tu guía, señalo recomendación, Géminis, para esta temporada. Vamos a mirar. Recuerda que aquí vemos la energía del momento en cuanto al amor, pero si tú quieres ahondar un poco más, todos los meses para cada signo hago el horóscopo especial del amor. Y el de este mes sigue vigente, próximamente estaré publicando el de octubre. Aquí abajo en la cajita de descripciones tienes el enlace para que te unas. Géminis, para ti, te veo viajes, te veo planificando algo que en este momento se trata de un plan, se trata de una idea, pero que sí lo vas a poder lograr porque los caminos se te van a abrir para eso que tiene que ver con moverte de sitio, algo que tiene que ver con un negocio por internet, otras tierras, o algo vinculado como con plataformas, con un idioma. Me dice que puede que te falte todavía un par de pasos para que eso se termine de consolidar o dé el resultado que tú estás esperando que dé, pero te dice, eso está en tu camino y es cuestión de tiempo para que lo puedas lograr. Te veo planificando un viaje, te veo revisando como planificando algo que vas a hacer, muy probablemente en los próximos dos meses vas a poder dar un paso importante o lo vas a poder concretar. Así que espero que si esto te hace sentido, que más que nunca o ahora más que nunca le pongas fuerza, fe y perseverancia a ese plan, a ese proyecto, a esa idea, porque sí lo vas a poder lograr, pero no por arte de magia, sino por arte de trabajo y arte de perseverancia. Gracias Géminis por acompañarme por acá. Recuerda darle me gusta y suscribirte si no lo has hecho y que tengas una maravillosa semana.